Seguramente en los próximos días va a haber algunos cambios en el gabinete. No porque el presidente los quiera, sino porque la realidad se lo va a imponer al presidente. Es difícil imaginar estar mucho tiempo más en esta situación de crisis, de caos, de cosas inmanejables que hay en el país. Es muy difícil imaginar que esto puede llegar así a diciembre del año que viene, cuando cumple el mandato del presidente. Y ni siquiera es imaginable que esto pueda llegar así a fin de año. Algún cambio tiene que haber. Tenemos un presidente ya de base muy débil, que el mismo hizo todo lo posible por estar muy débil. Que perdió la confianza en su palabra. La sociedad no confía en la palabra del presidente. A ver, el capital más importante que tiene un presidente es el valor de su palabra. El valor de la palabra del presidente debe ser incuestionada. Nos guste o no lo que dice, pero esa palabra debe ser incuestionada. Ahora, tenemos un presidente que dice a la mañana una cosa, a la tarde otra cosa, que promete algo y hace lo contrario. Eso lo ha llevado a una gran devaluación de la palabra del presidente. Y este es un problema político serio. Es un problema político serio porque si hay alguien que no se puede cambiar es el presidente de la nación. Se puede cambiar al jefe de gabinete, al ministro de economía, al canciller, al presidente de la nación no se lo puede cambiar. Bueno, tenemos una ministra de economía, Silvina Batakis, que duró 24 horas con confianza. Después de las 24 horas le sacaron la confianza. Le sacó la confianza a la sociedad, le sacó la confianza a los mercados, que en última instancia son lo mismo. La sociedad y el mercado son lo mismo. Fíjense que ella asumió hace poco más de 20 días, el dólar subió 100 pesos desde que ella asumió. Es mucha plata. Cerca del 40%, o más del 40%, esto vamos a hablarlo solamente con Kachanovsky. Estamos hablando del dólar blue, que es el único dólar al que tiene acceso la gente común. Después está el contado con liquidación, con el que operan los grandes empresarios, que por otra parte ha estado en precios por encima del dólar blue. El riesgo país está en niveles estratoféricos, solo comparables a los de Rusia y Ucrania, que son dos países que están en guerra, bombardeándose todos los días. Nosotros no tenemos guerra. Salvo la única guerra que tenemos, la única guerra que tenemos, es la guerra civil dentro del kirchnerismo, dentro de ellos. El resto del país no está en guerra. No está en guerra. Y hay cosas peores que le pasan a la sociedad. Hay cosas peores que le pasan a la sociedad. Los comerciantes que venden productos electrodomésticos están anunciando que no van a vender más, que van a bajar las persianas, porque no saben con qué precio lo van a reponer. Y los argentinos, tal vez pocos, no sé cuántos, que les quedaba un poco de pesos, y van a comprar electrodomésticos para que esos pesos que tenían no se los incendiara la inflación. Ni siquiera eso van a poder hacer. Los industriales ya advirtieron, adelantaron, que van a cerrar su fábrica, si no tienen certezas de que van a poder acceder a los insumos importados que necesitan para producir. Acá lo hemos dicho mil veces, la industria nacional argentina necesita de insumos importados, que se pagan con dólares para poder producir. Eso pasa en todas partes del mundo. Estados Unidos, algunos productos que produce necesitan, que es su propia industria, necesita de insumos que importa de China, por ejemplo. Y en Europa pasa lo mismo, el mundo está muy interconectado. No se puede hacer una industria nacional que solamente se abastezca de sus propios productos. Esto es imposible. La Unión Industrial ya le anticipó al gobierno que si esta semana no hay certezas sobre los insumos, van a empezar a bajar las persianas de las fábricas. Es decir, van a apagar las chimeneas de las fábricas. Y esto responde a dos problemas, porque en primer lugar, el gobierno les dio plazo entre 60 y 90 días, les exigió plazo entre 60 y 90 días para pagar los insumos. Los que compran los insumos no saben qué precio va a tener el dólar dentro de 60 o 90 días, porque no sabemos qué precio va a tener mañana el dólar. Y en segundo lugar, porque no hay nadie en el exterior que le quiera dar crédito a la Argentina ni a los argentinos. Esta es la otra verdad. La inflación puede estar este mes, según los economistas, también lo voy a hablar con Cayanoz, que se coincide con sus colegas, entre el 7 y el 8%. El gobierno dice que es culpa de la crisis internacional. La crisis internacional existe y hay un problema económico en el mundo. La diferencia es que los países serios, los países civilizados, tienen la inflación que nosotros tenemos por mes en un año. Esa es su tragedia. En un año tienen la inflación que nosotros tenemos en un mes. Fíjense la diferencia. Esa es la enorme diferencia entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa acá. Esto es lo que padece la sociedad. En cualquier encuesta, en toda la encuesta, en la unanimidad de las encuestas, los temas que le preocupan a la sociedad son los temas económicos. Esos son los temas. Los temas políticos, desgraciadamente, no le preocupan. Si Cristina Kirchner le atiende el teléfono a Alberto Fernández o no, no le importa. Lo que le importa es la inflación, es la actividad económica, es la falta de empleo, o el temor a perder el empleo. Esos son los temas que le preocupan a la sociedad. Dicho esto, hay que aceptar que el problema económico tiene una raíz política. Y esa raíz consiste en que la vicepresidenta no se quiera hacer cargo del gobierno que ella llevó al poder. Esta es la verdad. La vicepresidenta no se quiere hacer cargo del gobierno que ella llevó al poder. El propio presidente hace pocos días en la localidad de Pila dijo que no puede ser un presidente autónomo porque eso lo enfrentaría con Cristina Kirchner. ¿Quién manda entonces? Cristina Kirchner. Pero Cristina Kirchner no se hace cargo del aval que le dio en su momento a Batakis, a la ministra de Economía. No se hace cargo de que lo empujó a Martín Guzmán hasta que se fue, hasta que renunció. No, dejen de hablar del golpismo de otros porque si hay golpismo está dentro del propio gobierno. En ese clima es probable que el presidente llame a Sergio Massa a un cargo expectante en el gobierno. Puede ser jefe de gabinete, un superministro de Economía. Nadie sabe qué plan económico tiene Massa para salir del laberinto económico en el que estamos. Salvo que a él siempre le gustó llevarse bien con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, pero nadie sabe exactamente cuál es el plan económico que tiene. Ahora, el problema, cuando hay un problema político de esta naturaleza, el problema no es el jefe de gabinete, no es el ministro de Economía. El problema es el presidente de la nación. Miremos la historia. De la Rúa tuvo como jefe de gabinete a Rodolfo Terraño. Un político experimentado que había sido ministro de Alfonsín, un intelectual destacado, una persona formada. ¿De qué sirvió? De nada, porque no tenía un presidente que lo sostuviera. De la Rúa tuvo de ministro de Economía Domingo Cavallo que en 1996 se fue en medio del éxito de la convertibilidad. Cuando llegó al Ministerio de Economía con Dela Rúa en marzo del 2001 tenía el 80% de imagen positiva. En diciembre de ese mismo año, 7, 8 meses después, se fue en medio de cacerolazos en su casa que fueron injustos porque Cavallo no había cambiado. A Cavallo lo que le pasó es que su presidente no tuvo la fuerza para mantenerse en una línea y la personalidad para mantenerse en el cargo también. Por lo tanto, la llegada de masa del gobierno puede ser una oxigenación a una administración demasiado encerrada en sí misma y en sus propias peleas durante demasiado tiempo. Eso puede ser, pero eso va a durar un tiempo, no todo el tiempo. Es el presidente el que tiene que encontrar la fórmula para reconciliarse con la sociedad. Es el presidente el que tiene que dejar de buscar culpables y de echarle la culpa a otros porque siempre hay otro, hay una conspiración que le lleva los problemas a él y al país. El problema es él. Tiene que dejar de echarle la culpa a los otros. Hace unos días el presidente dijo que acusó a los productores rurales de no liquidar 20 mil millones de dólares en exportaciones que las tienen almacenadas. Si son 20 mil millones de dólares no sé, porque hay algunos que dicen que no son 20 mil, son 14 mil millones de dólares, pero eso no importa. Lo primero que hay que decir sobre esto es que esto es la producción de los productores rurales y por lo tanto es propiedad privada y pueden hacer lo que ellos quieran con esto. Lo segundo que hay que decir es que la palabra del presidente está devaluada, como decía recién, pero todavía tiene capacidad para incitar a la violencia. Para mañana está programada una marcha de la CTA a la sociedad rural, pero los grupos piqueteros están anunciando una marcha a la sociedad rural el sábado. El sábado es el día que se va a inaugurar formalmente la muestra rural, la exposición rural anual que hace la sociedad rural ahí en Palermo. Esto coloca las cosas, la palabra del presidente coloca las cosas en el límite de la violencia. En el límite de la violencia. ¿Por qué? Porque los productores rurales no son gente que se asustan por algunos piqueteros. Esto es seguro. Ahora, el campo le dio al gobierno el mayor ingreso de dólares históricos que tuvo en el primer semestre de este año. No quedó nada. En el Banco Central no hay nada. El campo no está esperando mejores precios internacionales que, ojo, después del acuerdo de Rusia y Ucrania, que se van a seguir bombardeando, pero hay un acuerdo, si se cumple, de poder desbloquear las exportaciones de cereales de Ucrania, los precios pueden bajar. Pero no están esperando esos precios. Están esperando que el gobierno le mejore los precios. Un productor de soja en la Argentina cobra sólo el 29% del valor internacional de la soja. Todo lo demás lo pagan impuestos. Eso es lo que está esperando. Yo creo que el presidente debe llevar tranquilidad, certezas a la sociedad. Esta sociedad ha perdido las certezas más elementales, ¿eh? Más elementales. La certeza, por ejemplo, de saber que mañana va a ser igual que hoy. Esa certeza no la tiene la sociedad argentina. Con Cristina Kirchner, de Cristina Kirchner no podemos esperar nada. Sabemos que a ella lo único que le importa es su situación judicial. La semana pasada, un furibundo ataque a la Corte Suprema de Justicia. De ella no se puede esperar nada. El presidente lo que puede hacer no son drásticos cambios estructurales para ser otro país. No, no, no. Eso será otro gobierno. El presidente lo único que puede hacer es tomar medidas racionales y llevar tranquilidad para que este periodo, hasta que termine su mandato, sea tranquilo. Es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. La coalición peronista gobernante ha demostrado que no sirve para gobernar. Sirvió para ganar elecciones porque los une el odio a Macri. Y los sigue uniendo el odio a Macri.